Bueno, tenemos que hacer un programa que busque el máximo de una lista, ¿no? Ya hemos leído la lista, la tenemos en memoria, el tamaño es n y la lista se llama lista. Pues entonces, yo lo primero que hago es definir una variable min que va a tener el mínimo y en principio el mínimo de la lista va a ser el primer elemento, lista 0. Ese es el primer elemento de la lista y en principio va a ser ese. Y ahora tengo que ir mirando, elemento por elemento, a ver si alguno es menor y si es así, intercambiarlo y poner en la variable min el que sea más pequeño. Bueno, entonces voy a hacer un bucle, un for, que valga desde 0 hasta n-1, por eso pongo i menor que n y más más. Y dentro del bucle tengo que poner un if. Si el elemento actual de la lista, es decir, lista i, es menor que el mínimo que llevo hasta ahora lo que tiene que hacer es intercambiarlo, es decir, el mínimo va a ser el más pequeño que he encontrado hasta ahora. Y si no, no hace nada. Si el que está en la lista ahora mismo es mayor, no hace nada. Simplemente sigue. Entonces cojo que el primero de la lista es 13, pues 13. El siguiente es 21, no hace nada. Ahora, si el siguiente es 7, lo que hace es que el mínimo va a ser 7, que es el elemento por el que voy, y sigo buscando. Siguiente, que el siguiente es 8, no hago nada. Que el siguiente es 5, como es menor, ahora la variable mínimo sería 5. Y así. Y luego lo que hago es CAU. El número más pequeño de la lista es MIN. vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona 5 elementos El 12 El 12 El 15 El 7 El 8 Y el 23 Entonces lo que dice es que el número más pequeño de la lista es 7 Porque va mirando En principio el primero el más pequeño es 23 Lo compara con 12 y como 12 es más pequeño coge el 12 como más pequeño Luego Lo compara con el 15 y como 12 es más pequeño no hace nada Luego El 12 lo compara con el 7 y como el 7 es más pequeño coge el 7 como mínimo Y luego lo compara con 8 y como 8 es más grande no hace nada y como el 9 ¿Mhm? Le traje bueno waslla Le traje игado Con Comment ¿No? El 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 El